Los hospitales han llegado al máximo ante la pandemia. También se registra escasez de oxígeno. Así lo dio a conocer el doctor Edi Valverde. El oxígeno está bastante difícil de conseguirse. Más que todo, si usted no consigue el tanque, si usted no consigue el manómetro o los otros aditamentos, las empresas que venden oxígeno no están ya pudiendo distribuir suficiente cantidad de oxígeno para todas las personas que necesitan, sobre todo a domicilio. ¿O sea que los hospitales ya están colapsados? Los hospitales técnicamente están colapsados porque su capacidad de atención ya ha llegado al máximo. Incluso en algunos hospitales se han abierto áreas adicionales para atender a enfermos respiratorios. Se está usando prácticamente la tercera parte de la capacidad hospitalaria solo para pacientes COVID. Porque no olvidemos que hay otra serie de pacientes que también están enfermos, que también están graves, que usted no los puede echar del hospital. Por ejemplo, hemodiálisis, cáncer, pacientes que tienen condiciones respiratorias por otra razón grave, pacientes que tienen problemas digestivos, hemorragias, etcétera, embarazadas, niños que no se pueden mandar a la casa. Si usted le suma esto más los pacientes COVID, lógicamente ya no hay más espacio en los hospitales o se están sacrificando áreas de maternidad, áreas de consultas externas para poder dar una respuesta a estos pacientes. Valverde pide a la población a tener conciencia. Es aquí por lo que le pedimos a las personas conciencia. Hay muchísimos trabajadores de salud que están resultando infectados. Y esto tiene dos efectos principales. Uno es que mucha gente ya no quiere atender pacientes COVID, con lo cual se disminuye la cantidad de personal sanitario disponible. Y lo otro es que causa una baja, porque el que está enfermo tiene que irse como mínimo a cuarentena, si no es que ya está ocupando una cama también de hospital. Conocemos de médicos, de enfermeras y de personal de salud que están hospitalizados y que están utilizando una cama que probablemente podría ser necesario para otro paciente, pero ellos también están graves. Noticias 12, Darren Tellez.